Estamos de regreso y vamos directo a Francamente, Kenia Velázquez y sus invitados. Hola, muy buenas tardes. Pues hoy nos acompaña Santiago Lozano y Juan Pablo Zúñiga. Muchas gracias por estar aquí. Ellos son realizadores de un video que ganó el segundo lugar en un proyecto que se llama Luz Amarilla, que organiza MTV, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Federación Internacional de Automovilismo. Es correcto. Bueno, a ver, primero cuéntenos de qué trata este proyecto. Sí, Kenia, gracias. Primero saludos a todos y gracias por el espacio. Bienvenidos. Bueno, básicamente la iniciativa surge en Estados Unidos de la activista Julie Garner. El proyecto es muy sencillo en el sentido de que ella pierde, su hijo pierde la vida y se comprueba que iba texteando en el celular cuando iba manejando. Se accidenta, pierde la vida y a raíz de ese accidente, ella comienza una campaña muy importante en Estados Unidos llamado Project Yellow Lights. La réplica para Latinoamérica es Proyecto Luz Amarilla, que busca generar conciencia en los jóvenes de no textear justamente eso, no textear mientras se maneja. Ni hablar, ¿no? Ni hablar, pero todavía textear es mucho más peligroso porque tú texteas y bajas completamente la mirada, ¿no? Y no tienes ni siquiera la noción de lo que va adelante. Entonces, nosotros encontramos oportunidad de participar. El BID fue quien impulsó, o sea, alió más bien con esta activista, con Julie Garner, y lo replicó junto con la FIA y con MTV. Y participamos y, bueno, tuvimos la fortuna de ganar el segundo lugar. Un joven mexicano también de 28 años ganó el primer lugar. El primer, que es como de Mérida o algo así. No, del DF, exactamente del DF. Y el tercer lugar lo ganó un colombiano. Entonces, bueno, estamos muy contentos de poder compartir esto con ustedes. Y, obviamente, el espacio que estamos aquí es para replicar el mensaje, ¿no? O sea, quien nos estén escuchando, no solamente los jóvenes, sino todas las personas que tengamos conciencia de este problema. Eso es, finalmente, un problema. ¿Y este concurso se realiza cada año? ¿Cómo fue que ustedes se enteraron? Bueno, pues, es la primera vez que se realiza este concurso. Lo que nos llamó mucho la atención es que era un concurso a nivel Iberoamérica. Y, pues, bueno, creo que sí se va a seguir haciendo cada año. Entonces, vamos a estar participando nuevamente. Y, bueno, nada más para comentarles, la convocatoria fue de 90 videos. Entonces, bueno, quedamos en el segundo lugar. Y, pues, fue una experiencia muy, muy padre, muy buena, muy satisfactoria. Y, sobre todo, como decía Santiago, colaborar, poner un granito de arena para que este problema que... Ahí estamos viendo el video. Exactamente, aquí estamos viendo las imágenes. Este problema cada vez es más notorio en la sociedad, ya que con todo lo de los smartphones y todo esto, pues, la verdad es que todos estamos inmiscuidos en este problema. Y sí tenemos que hacer mucha conciencia porque si no ponemos ahorita un, no sé, que el gobierno genere alguna estrategia o algo para prevenir esto, vamos a tener más fallecimientos de gente. Bueno, y también tiene que ver con conciencia ciudadana. Claro, claro. De educación vial es básico. Sí, de hecho, la base de nuestro video, porque la convocatoria marcaba mucho la tendencia a que se genere un video de protección del conductor. O sea, de proteger la vida del conductor. Pero nosotros fuimos un poquito más allá y la realidad es que si tú vas manejando, tú vas en tu cápsula, o sea, tú vas en tu cápsula de fierro, ¿no? Que es tu auto. Y finalmente, si tú atropellas a alguien, o sea, la verdad es que no te vas a morir tú. Si tú vas a estar excediendo por el celular y ocurre un accidente y hay peatones o ciclistas alrededor, tú difícilmente te vas a morir. El que se va a morir va a ser el ciclista. El auto compartido en un arma mortal, ¿no? Sí, el que tiene más probabilidades de fallecer son las personas exteriores. Ahora, pues, está muy padre haber ganado el concurso, pero el chiste de este mensaje es que llegue. ¿Dónde se va a estar transmitiendo? ¿Cómo se va a utilizar? Bueno, va a haber una campaña, o se está realizando una campaña. De hecho, los organizadores y el mismo contacto que tenemos con el Banco Interamericano de Desarrollo nos avisa, o nos va a avisar, cuándo va a empezar la campaña de publicación de los ganadores en Latinoamérica. Seguramente con MTV. Todavía no lo hacen porque, de hecho, hace dos semanas fue la premiación en Panamá. Allá estuvimos y probablemente hay un calendario de esto. Y se pretende que los cortometrajes vayan publicándose. Entonces, seguramente en algunos países realmente no tengo el dato exacto. Pero lo importante aquí es que hayan dado ese paso. Porque si se replica año con año va a ir creciendo más la participación de jóvenes a este concurso específicamente. Y se va a empezar a generar un poquito más de conciencia en esto. No solamente, como les decía, para jóvenes, sino para todos. ¿Qué duración tiene el video? Tiene 55 segundos. Muy práctica, una cápsula. Sí, de hecho, cuando tú te inscribes en el concurso te dan los lineamientos. El principal lineamiento era que tenía que ser de 55 segundos. Y el segundo lineamiento era que no tenías que meter una toma de la persona mensajeando. Tenías que hacerlo entender de alguna u otra manera. Entonces, ¿es dos formas de lineamiento? Sí, de hecho, había dos formas de participar, de 25 segundos o uno de 55. O sea, realmente uno de 25, pues, híjole, pues. Sí, tú quieres dar, tienes muchas ideas y para meterlas en 25 segundos es... Un esfuerzo de síntesis. Sí, claro. Inclusive en este de 55 segundos tuvimos que hacer, sintetizar todo muy minuciosamente. Y bueno, lo creemos que el resultado fue... Lo grabaron en León, ¿verdad? Sí, claro. Sí, se ve la ciclovía. Pueden apreciar la ciclovía. Esa es una parte de las torres, por ejemplo. Se aprecian las ciclovías. Y obviamente nuestros compañeros también hay algunos que colaboraron para el video. Que también estamos muy agradecidos con ellos. Oye, y la premiación, bueno, dices fue en Panamá. ¿El premio consiste...? Sí, bueno, fue un premio económico. Fue un premio económico de, en este caso, mil dólares para nosotros. El primer lugar a dos mil dólares y el tercero, quinientos. Más allá realmente del dinero, este... Si se gastaron más en hacer el video. Y en el viaje. Sí, bueno, de hecho también el viaje no lo patrocinaba. En ese sentido no hubo tanto problema. Pero en Panamá estuvo muy interesante porque la FIA, nos invitaron, o sea, el BID, se asoció con la FIA para que nosotros fuéramos a... En este sentido pudiéramos participar en la premiación de los FIA Awards 2014. Que se premiaron a los pilotos y a los... En este caso a los actores del automovilismo más... Que hayan tenido una actividad más altruista o que hayan tenido alguna cuestión destacada en el tema del automovilismo. Entonces estuvimos ahí recibiendo el premio. Y bueno, ahí también nos damos cuenta que hay un mundo muy importante en la FIA que quiere dar ese mensaje, ¿no? O sea, estamos construyendo autos, estamos cubriendo el automovilismo, pero también nos interesa... Úsenlos con responsabilidad. Exactamente. Bueno, ¿ustedes qué hacen además de esto? O sea, su meta como videoastas es la publicidad, es la creatividad. ¿Hacia dónde van? Bueno, nosotros, Santiago, tenemos una empresa que se llama Wism, por ahí estuvimos ya tuiteando. Y obviamente, bueno, el video lo hicimos con todos los recursos de nuestro negocio. Y pues queremos seguir haciendo este tipo de videos que podamos darle un mensaje a la gente. Que, bueno, realmente son cosas que se necesitan, ¿no? Queremos replicar este mensaje a través de estos tipos de canales. Sobre todo para que los gobiernos de México, de Guanajuato y de León, pues metan un esfuerzo, ¿no? Así como lo están haciendo las organizaciones mundiales. Entonces, que este tipo de los gobiernos de aquí de León y de Guanajuato, pues también le entren a este tema, ¿no? Y bueno, pues queremos seguir haciendo este tipo de videos y seguir haciendo lo que nos gusta. Pues mi pregunta va en el sentido de que me gusta el video, me gusta la calidad. Ahí están en la premiación. Con la que transmiten el mensaje. Y luego vemos que en estos meses nos van a saturar de imágenes y de videos los partidos políticos, etc. Y ya muchos de ellos de muy mala calidad, ¿no se podría un poco ahí? Ah, claro. En vista de que se gase tanto dinero en eso, pues que sea algo con más imaginación. Claro. Contratando jóvenes como ustedes. Sí, no, definitivamente hay muchas cosas que... Hay una tendencia, pues, en el mundo a generar un poquito... Más contenido. Exactamente. La cuestión del video va migrando muy rápido y va cambiando muy rápido. Entonces, ahorita realmente es muy práctico que un joven pueda hacer algo de buena calidad. O que los emprendedores, en este caso nos consideramos emprendedores porque tenemos con nuestra empresa dos años. Y hemos hecho trabajos, creemos, importantes. Entonces, también falta, como dice Arnoldo, que los mismos políticos, o no solamente políticos, gobiernos, todos que tengan interés en hacer una cuestión audiovisual, realmente le metan contenido y... Más allá del abrazando a la niña y a la viejita, ¿no? Que nadie lo cree, además. Exacto. Entonces, hay muchas formas de comunicar. Entonces, nuestra apuesta es precisamente eso, ¿no? Y generando un poquito de contenido con más valor, en este caso. Y que quizá intentarlo, no sé, con corto, ¿les interesa eso? Sí, claro. Hacer un cortometraje. Claro, claro. De hecho, esto fue un primer concurso en el que hemos estado. Y bueno, pues, nos fue bien. Entonces, la invitación, vaya a quien nos pueda ver, jóvenes que tengan inquietud en ese sentido, es que en el mundo, tanto el BID y organizaciones mundiales generan concursos de este tipo y a veces ni nos damos cuenta. O sea, y estamos todos con la posibilidad de participar y poder ganar y, bueno, participar, que es lo más valioso. Entonces, ¿cuánto costó hacer el video? No, dísela. Se van a sorprender. Bueno, quitándolo. Bueno, a lo mejor mandarlo a hacer una empresa, a lo mejor el video costaría hacerlo unos 10 mil pesos. Bueno, las ideas también se pagan. Sí, claro. Porque a veces tienes cámaras, tienes actores, pero no tienes una idea imaginativa o un guión padre. Claro, claro. La realidad se sorprendería, en serio, y ese es el tema al que vamos. O sea, no necesitas dinero para hacer algo como lo que hicimos. Sí, no son las grandes producciones. Sí, nosotros debemos de haber gastado unos 3 mil pesos. La gasolina que se gastó en el carro. Y contra quienes participaron los otros jóvenes de otros países, ¿venían con producciones fuertes algunos de ellos? Sí, sí había producciones fuertes, incluso si había unas que cuando tú las veías y decías, bueno, está muy bien producido, muy serio. También, yo creo que lo que se fijaron más fue en la idea. El ganador del tercer lugar, la idea es muy buena, la producción no es tanto, pero la idea es muy buena y eso fue lo que le dio el tercer lugar. Pero sí, bueno, como decía Santiago, los jóvenes, el chiste es que se animan a participar en este tipo de concursos, las herramientas ahí están y nosotros nos distinguimos por poner las tendencias que están ahorita en el mundo, equipos, tecnologías, tipo de tomas y aplicarlas en los videos, ¿no? Así es que es como nuestro sello, ¿no? Así es, así es. Sobre todo aprovechar las técnicas más atractivas visualmente, hablando. Bueno, este video lo debería pagar el municipio de León y el gobierno del Estado para que pasara en muchas partes. Ya está hecho. O mínimo que ayuden a rolarlo, ya con eso nos conformamos. Claro, sí, nosotros estamos dispuestos y estaríamos muy contentos que quien tenga la oportunidad o el espacio, fuera de gobierno, inclusive medios de comunicación. Así de, ah, ah. Alguna comunicación, quien quiera, obviamente, tomarlo, puede ser suyo, ¿no? O sea, nosotros realmente estamos muy contentos. Si nos lo liberas aquí y todo pasamos. No, ahí están, ahí están. De hecho ya lo tienen. No nos va a reclamar el BID ni nada. No, no, para nada, para nada. O sea, porque finalmente el BID, o sea, nosotros le mandamos el video al BID, pero no es suyo. O sea, el video es de nosotros. Nos concursamos, pero no es suyo. ¿Ustedes de profesión son comunicólogos? Yo sí, yo sí soy comunicólogo. Yo soy ingeniero industrial. Muy complementario. Bueno, pues felicidades y que siga este camino adelante con la empresa y ojalá si los contraten este año, porque yo ya no quiero ir al cine porque me aburren los partidos políticos. Antes de la película, digo, qué malos están, hermanos. Pues veremos ahí qué podamos aportar. Ojalá que nos busquen para poder trabajar con ellos, quien lo necesite también. Sí. Muy bien. Pero muchas gracias por todo. Gracias. Gracias, Juan Pablo y Santiago. Kenny, así que hoy, Zona Franca cumple cuatro años. Hoy cumple cuatro años, la página. La página de Zona Franca, 2 de febrero de 2011. Sí, comenzamos. Pues era una idea muy chiquita, que ha ido creciendo afortunadamente mucho. Así es que felicidades a todo el equipo, a los que han pasado y a los que siguen. Y mandarle un saludo muy, muy cariñoso a Jorge Escalante. Sí, que se mejore. Con su salud deteriorada, pero luchando fuerte. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos unos momentos más. Gracias. Muy amables y felicitaciones. Gracias.